Hola, ¿tienes un minuto? ¿Estrategia o táctica? ¿La solidez de una estrategia a medio plazo o la dependencia de unas plataformas, de unos elementos tácticos que van y que vienen? Y es que esta semana se han producido dos noticias, la primera relacionada con SlideShare, que es una red propiedad de LinkedIn adquirida hace algunos años, un gran repositorio de contenidos en los que era muy fácil obtener información de gran valor y al mismo tiempo poder volcar información para ser posicionado desde un punto de vista profesional, como un especialista. Pues bien, esta red, SlideShare, se vende a Squibb, que es otra compañía que no sabemos qué es lo que va a hacer y por tanto no tenemos idea de que nuestros contenidos van a desaparecer o no. En la parte positiva, Google lanza las PeopleCards, justamente están haciendo un área de test en la India y es una información muy interesante digital que aparecerá sobre todo para aquellas personas que tengan dificultades para ser encontradas por su nombre, por tener un nombre muy común o apellidos muy comunes y que, pues ahí es una información que aparecerá con fotografía, con el nombre, con una propuesta de valor, con enlaces a redes sociales que harán más fácil el mercado del reclutamiento digital. Por tanto, creo que es una buena noticia en cuanto a marca personal. Hay más información en el post que os invito a leer. Aquí tenéis la dirección y entre tanto os dejo con esta vista del Palacio de Maribén en Sitges, justo cuando está amaneciendo. Hasta la próxima. Bueno. Bueno. Bien. Bien. Gracias por ver el video.